Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acudir a la Estadio de la Informativa que ha convocado este Ayuntamiento en relación a la situación actual de la piscina pública de verano y las actuaciones que el Ayuntamiento está llevando a cabo. El equipo de gobierno que tengo el placer de recibir como alcalde es consciente del revuelo de los comentarios favorables y desfavorables que han suscitado las iniciativas que han llevado a cabo y que se han llevado a cabo en referencia a la ciudad de esta situación. Como es lógico, las interpretaciones y las reacciones de todos los ciudadanos siempre, siempre son legítimas. Pero todas estas reacciones e interpretaciones deben de estar fundamentadas en el conocimiento de la situación. Por ello y para ello se ha convocado esta ley de informativa. Para empezar, conviene dejar atrás todo lo que ustedes han oído, todo lo que se ha dicho y centrarse en la situación y en los motivos que intentaré explicar. Conviene que todos ustedes sepan que el proyecto de renovación redactado para este Ayuntamiento se ha presentado por el equipo técnico a la Junta de Bernardo Deportivo Municipal y al Grupo Municipal Popular. Que se han dado en estos foros las explicaciones pertinentes y se han contestado las cuestiones planteadas. Conviene también que todos ustedes sepan que el proyecto es público con lo que pueden consultarlo en toda su dimensión en el propio Ayuntamiento. Así pues, considere que la decisión no está tomada sobre una solución u otra, que no hay siquiera presupuesto, que no hay continuación presupuestaria y lo que hay en su proyecto de discusión que haya redactado para ser conscientes de lo necesario, de los problemas y de las posibles soluciones que se puedan plantear. Considere también que se ha explicado en el patrón de Deportivo Municipal y el Grupo Municipal Popular, porque entendemos que son los órganos a los que primero se tiene que informar antes de arrastrar la aceleración. Y como digo, está a su disposición el Ayuntamiento, pueden ir a verlo cuando quieran, yo no tengo ningún problema en facilitarle toda la documentación como un documento público que es pagado por todos los que estamos aquí. La Episcina Municipal de la Regana de la Regana es patrimonio de todos los individuos. Y el equipo de gobierno actual es consciente de todo lo que ha aportado en vera a los individuos y agilinas y a todos los visitantes a la hora de su historia y de lo que en el futuro vaya a aportar. Esta instalación ha soportado diferentes modificaciones a lo largo de sus casi 50 años de historia. Por ello, el actual equipo de gobierno, consciente de los problemas de la instalación, se preocupa por buscar una solución o por buscar la solución más oiga. Así pues, como decía, esta instalación tiene modificaciones que han alterado sus capacidades, sus usos y a los que la ciudadanía nos hemos tenido carácter de un tipo. Entre estas modificaciones, y como más destacadas, está la eliminación de la piscina mediana, que conocíamos como piscina mediana, donde la actualidad ha de un gimnasio, la eliminación de la piscina de charoteo, que muchos de los que estáis aquí recordaríais que existía la pinada, la eliminación de la plataforma del trampolín, la reducción del vaso de agua en altura, en la zona de 470, la zona del trampolín a 3 metros, la instalación de una piscina cubierta, en la zona jardinada de la instalación. Y todo eso se ha hecho a lo largo del tiempo sin consultar a nadie. Este tipo de gobierno consultará, como está haciendo a todo el mundo, a partir de informar a todos los otros de 17 veces que tienen capacidad de decisión, como son el apartado de la universidad y como si no la universidad no. Todo ha dado como consultado, todas estas intervenciones, que la capacidad en cuanto a piscina recreativa sea muy inferior a la superficie actual. El recinto, en cuanto a la piscina se refiere, constaba de aproximadamente 3.900 metros cuadrados. Sin contar, eso sí, por la piscina de charoteo que estaba ubicada en la misma. En la actualidad consta de 2.500 metros cuadrados porque 1.000 metros cuadrados de espacio público se han destinado a otros fines. El pasado mes de junio, 2015, tras el proceso electoral, el nuevo equipo de gobierno tuvo que afrontar la totalidad de las acciones necesarias para poner el correcto funcionamiento a la instalación, para disfrutar de todos los banistas y de todos los enemigos y visitantes. Fuimos conscientes entonces de la penosa situación en la que se encontraba y en la que desgraciadamente se encuentra con mucho que queramos matizarla. Entre los muchos problemas que se detectan en la instalación existía una deficiente de curación del agua, una pérdida de agua a través de sus metas cifrada aproximadamente en 100.000 litros por semana, poca superficie recreativa, ya que se habían limitado sobre 1.000 metros cuadrados, y múltiples accesos para acceder a la pobreza. Cabe destacar aquí que este proyecto de ejecución no solo tiene que ver con la renovación de la piscina, sino con la de cuarto a la instalación del complejo deportivo en piscina. De acuerdo a todo el mundo, que los 100.000 litros de agua son de agua potable. Entre otras circunstancias, ya no solo como problemas menores, sino como problemas evidentes, está la inaccesibilidad de personas como unidad reducida, la nula de curación del agua de la piscina de Chapoteo, y entendemos su mala ubicación, las baldosas cortantes con fin irregular que bordean y bordean la piscina y la agregativa, y también dentro del mismo vaso, la rampa de acceso, una geniente excesiva, y la necesidad, entre otras cosas, de pintar cada año los atomejos existentes del vaso. Al que semejante panorama, mientras consultar a diferentes técnicos los consultores especializados en piscinas, profesionales de mantenimiento, profesionales de sistemas de depuración, llegamos a la conclusión, en este punto considero que todo el mundo está de acuerdo, que era necesario una actuación integral que sustentara la totalidad de los problemas y generara una instalación a la altura de sus usuarios y de todos los individuos. Una instalación moderna, eficiente, de fácil mantenimiento que contemple la necesidad de todos los usuarios, independientemente de su edad o condición física. Cabe indicar, en este punto, que cualquier reforma de la instalación obliga a cumplir la normativa actual en cuanto a distancias, calidad de la depuración y cualificación energética, entre otras. El alineamiento de Pera plantea el problema a la empresa de civilidad, EMEA, para que teniendo en cuenta los problemas detectados, la normativa vigente y las condiciones y vicios ocultos que pudieran encontrar que presenta la instalación de la actualidad, proponga una solución que permita a los servidores de las víctimas disfrutar de una prisión moderna en esas condiciones, olvidando las deficiencias y las víctimas de la antigüedad y por desgracia de nuestra instalación. ¿Qué criterios se siguieron? En primer lugar, cuantificar, priorizar los problemas que tenían. En primer lugar, el excesivo volumen y las pérdidas de agua, el cuero de agua por también la cantidad que se pierden, lo cual generaba un alto consumo de agua y de energía de la articulación y una falta total de suciente. En segundo lugar, una mala articulación, lo cual afectaba una falta de agua, de higiene y en el compromiso de la alimentación. En tercer lugar, una multiplicidad de accesos debido a que ahí se han instalado otras condiciones, otras pistas deportivas, conforme se ha podido en el tiempo poco a poco, como es la pista de Tumor 7 o la pista de Pádeo, a las cuales se accede desde diferentes puntos de la instalación. en cuarto lugar, hay una desconexión evidente entre la zona verde y la zona de la piscina, como ya he dicho anteriormente, ya que se mueren más de mil metros cuadrados y la capacidad recreativa de la piscina. y todas esas condiciones y priorizando esas condiciones, aprovechando la mayor lámina de agua posible de esta área. Las mejores propuestas, las mejores propuestas por la propia ingeniería, por los propios técnicos, que en ellos confiamos plenamente, se tomó la decisión de que había que reducir el volumen de agua en un 33% de deprimiento, las fugas, la disminución del gasto y del impacto a mitad general. En segundo lugar, una actualización del sistema de depuración, una mejora del rendimiento de la piscina, una mejora higiénica y un cumplimiento estricto de la aromática vigente. En tercer lugar, la unificación de accesos que permitiera un buen control de los usuarios y atención a ellos mismos, una adecuada accesibilidad, una mejora de la funcionalidad y un mayor crecimiento de registraciones a futuro. La piscina actual de Ibera tiene las siguientes dimensiones, 49 metros por 14,75, que son 722 metros cuadrados de lámina de agua y 10 metros por 10 metros y 100 metros cuadrados en el área del tamborín aproximadamente de 820 metros cuadrados de lámina. El ayuntamiento, en función de las mejoras propuestas, encarga a la misma empresa la redacción de un proyecto de ejecución material, un proyecto que ha costado 15.900 euros masiva y que este ayuntamiento ha pagado y que permite que muchos profesionales de esta empresa estudien las posibles soluciones técnicas, cuantifiquen el coste real e evitando sorpresas de función de un análisis completo de la administración y de los vicios ocultos que pudieran existir. Comuniciones reales que lógicamente intervienen en cualquier redacción. El proyecto presentado a este ayuntamiento, presentado apartado del proyecto municipal y presentado del grupo municipal popular es el que venimos aquí a explicar. Y vuelvo a recatar claramente el ayuntamiento de la decisión definitiva al respecto. Posto que espera el pronunciamiento del parlamento del proyecto municipal y que espera un pronunciamiento directo y claro del grupo municipal popular antes de continuar adelante con el proyecto. Planteándose seriamente en el futuro una consulta popular antes de afrontar la política de Europa. También cabe destacar que se está trabajando en una modificación del proyecto que permita una reducción menor de la gana de agua por lo que habrá más de una solución a la decisión de todos. No este asunto sino que me digo para ir más adelante. Pero tengan todos ustedes presentes que este tipo de gobierno ha pertenido y pretende solucionar problemas y no crearlos porque eso es lo que tenemos en la piscina un problema a solucionar. Pretende este ayuntamiento informar a todos antes de tomar la misma decisión tan importante y tomarla desde el máximo y en el mínimo de los procedimientos desde la realidad desde la respectiva conjunta y no interesada puesto que somos todos los que debemos decidir lo correcto. Este ayuntamiento ha decidido consultar al patrobrato y a la oposición porque nunca se ha hecho por parte de ningún gobierno anterior. Este ayuntamiento pretende porque no es una decisión personal ni de este alcalde ni de este tipo de gobierno no es lo que pretendemos y no es lo que hemos decidido es surgir un problema que atende que nadie ha querido afrontar de muchos años. Surgirar el problema de la piscina garantiza a los vecinos que no disfrutan de una piscina privada de uso y disfrute de la instalación con todas las garantías sanitarias y comunidades de una modena y una deficiente instalación. No es una justificación en que existan muchas piscinas privadas el hecho de que se debuzca el vaso o la iluminación. Dicho esto voy a empezar a hacer algunas proyecciones para que todos ustedes sean conscientes del problema lo que ustedes ven en la zona verde son los 3.165 metros cuadrados que la instalación en cuanto a la piscina municipal se refiere constaba cuando se hizo en los años 60. De Chalón está a desaprontar en la zona de la Pinada una pequeña piscina de Chaloteo que había que a través de las escaleras que había ido todavía se accedía a ella y constituía un otro espacio más que disfrute de todos los vecinos. Lo que ustedes ven aquí en rojo son unas ampliaciones para un gimnasio y para una piscina cubierta que está en torno que está en torno al 30% de la superficie útil que tenía la instalación con 960 metros cuadrados en los cuales ahora se disfruta de la piscina cubierta para el diario y de un gimnasio que se ha seleccionado a la situación que teníamos en los años 70. la superficie útil de la piscina de Mejano es de unos 2.200 metros cuadrados con respecto a todo el mundo que la lámina de agua tiene 820 metros cuadrados con los pasillos monumentales que son los comunes del espacio para recreo para pasar el día sin estar necesariamente en tener agua se ha limitado en mi juicio lo cual quiere decir que las instalaciones municipales es un grifo que pierda agua no se repara una pérdida de agua en la situación en la que estamos en la época en la que vivimos es inadmisible y hay que correr suerte el segundo problema que tenemos en esta piscina es la mala depuración lo cual genera una falta de higiene y el cumplimiento de la normativa recuerda a todo el mundo la normativa obliga a estar toda el agua depurada en 8 horas la depuradora actualmente funciona 24 horas al día un consiguiente gasto energético de aproximadamente 7.000 euros por tipo de hora ustedes verán ahí cada flechita roja la cantidad de accesos que tiene la instalación deportiva no solo la piscina sino la zona del padre la zona del fundito la zona del fútbol 7 o 6 8 o 5 por lo que correspondan y en la primera fecha ustedes saben exactamente como lo conoce la instalación todo el mundo donde está el personal de ayuntamiento que tiene el control de toda la instalación donde está pues control y servir de toda la instalación porque desgraciadamente por la adopción que ha tenido pues no se tiene lo que vemos ahí es un problema que muchos vecinos no han manifestado que yo he constatado porque hay una disposición evidente entre la zona verde de la piscina y lo que es la piscina y otras cosas se instaló allí la piscina cubierta la zona jardinada y la mala ubicación que tiene la piscina de Chacopio la piscina infantil al estado de docente con el acceso a la zona verde también impide facilitar si no de esas zonas las mejores propuestas referente a la piscina municipal es la reducción del volumen de agua una distribución del 23% del volumen de agua lo cual mejorará el control de las fumas la saludará con el consiguiente menor gasto energético y de agua una distribución del impacto ambiental y por supuesto un aprovechamiento de energía porque ya aquí no hay que ser de 24 horas la saludada a la hora la protección del sistema de curación va a redundar la mejora de la piscina en una mejora higiénica en un cumplimiento con la normativa vigente y por supuesto también su un problema de la depuración en la piscina de Chacopio la piscina para los niños pequeños y ya teniendo en cuenta todo el conjunto de la instalación y no solo el problema principal de la piscina y la pérdida de agua se plantea un nuevo acceso a la instalación podrán apreciar la imagen de la piscina y lo que es actualmente la pista de fútbol sala y la humana y fructón ese acceso es peatonal con rampa de acceso para que puedan hacer los biblioguidos permitiendo que no se desdobre el acceso para los que pueden ir a pie y un acceso trasero para los que no pueden ir a pie para las personas de biblioguidad que están todas por el mismo punto que lo manda la normativa actual creemos que la ubicación en el punto que lo que es que el acceso permite una mejora de la funcionalidad porque todo el mundo queda en el mismo sitio un proyecto de toda la instalación por parte del personal de la orientación que plantea un mejor crecimiento de las instalaciones a futuro cabe recordar a todo el mundo 2.700.000 tienen la culpa que los trenos de arriba muy probablemente sean la utilidad municipal más pronto que caiga y es ahí donde tendremos que ampliar la zona deportiva por lo tanto es conveniente que ubiquemos el centro de instalación al personal de la tercera de la instalación para que permita su mejor y más correcto control de la instalación esas mejoras también proponen una reordenación de la zona de esparcimiento hay una unificación de la zona de descanso de la piscina por la zona infantil lógicamente si la superficie es la misma que nos unimos dentro de los metros cuadrados y se pierda la misma de agua y se aumenta la superficie del verde o superficie de recreo de pintar ya a la piscina hasta aquí las propuestas que llevaban a cabo el proyecto del proyecto de material yo me he permitido también y lo vais a ver ahora introducir una serie de mapas de los muchos que están en el proyecto el proyecto está ahí es visible le invito a todo el mundo que después se quede y pueda consultar cualquier mapa o cualquier plano de la instalación en cuanto a todos los sistemas redactados que hay pero si no se ve lo que digo yo fácilmente la zona es verde es la zona de la piscina la zona más linda es el nuevo acceso con la nueva rampa de acceso para los válidos y para todas las personas que tengan una capacidad distribuida para poder acceder una casita donde es se ubicará la zona de control de todos los accesos y se plantea también una ampliación de la zona al lado de la cancha del fútbol 7 o del fútbol 6 para poder acceder al padre sin tener que pasar por encima de ella o donde la puerta como planteo son cuatro actuaciones que están valoradas en el proyecto independientemente de cuáles cuantas y hasta dónde lleguemos supuestamente a Comité en esta segunda imagen de ese que hay que hacer un ejercicio un poco de imaginación pues habla de un poco de las como ha quedado la zona de esta primera fase de la zona de la piscina y la zona de Becler como pueden ustedes apreciar desaparece la parte de la zona de la zona de la zona y esta piscina que se plantea en el centro tiene una piscina de chapoteo de 8 metros por 3 y una piscina o vaso muy compartido de 39 metros por 12 metros y medio en esta diapositiva pretendo que ustedes sean conscientes de que se establece una rampa de acceso a la piscina de Becler y una silla de acceso para virus válidos ubicada para que tenga acceso a ambos de la piscina en esta diapositiva se ve claramente el contorno de la piscina actual que es el más exterior y cómo quedaría la piscina propuesta como pueden ustedes apreciar hay un paso perimetral de la piscina por lo cual mejorará el mantenimiento porque básicamente el cliente de ejecución es crear más piscina dentro de la piscina actual lógicamente para solucionar el problema de fugas a perpetuidad para solucionar el problema de la lula de acumulación por la mala acumulación hay que sacrificar en este caso la totalidad que teníamos de la minería lo que se plantea en esta imagen son dos piscinas una piscina de 25 metros por 12 y medio y otra piscina de 13 y medio por 12 y medio las dos las separan un muro a nivel del agua con lo cual la capacidad visual es la misma veremos un solo vaso pero se ha tenido en cuenta a futuro que reformar nuestra acción deportiva y lúdica requiere también adecuarnos a las condiciones deportivas si en un futuro hay o no hay una estación para que se puedan celebrar o no cualquier evento deportivo como no debe recordar que la cancha de fútbol 6 y fútbol 7 ubicada en el mismo complejo no reúne las condiciones técnicas que exige la relación para desarrollar partidos a nivel federal se aprecia se aprecia la piscina de chapoteo en la que actualmente es la entrada y debajo de ella de donde se sitúa la nueva sala de depuración luego pasaré a una sección que se verá mejor en la que se accede a piso llano desde la final todo el periódico de la piscina se puede recorrer todo el sistema de depuración se puede visualizar todas las fumas se convertirán se convierten de esta manera en una reparación de zuntanería y en una reparación de arbalinería que pudiera comprometer el mantenimiento futuro de la instalación en este perfil se puede apreciar las profundidades muy claramente en la primera parte estamos hasta un metro veinte es una piscina de doce metros y medio de ancho que es lo que tendrá la totalidad de la instalación por trece metros y medio y donde está también la rampa de acceso al ocho por ciento y no más hay un pequeño muro y una piscina de veinticinco metros por doce y medio de ancho que va desde un o veinte mínima medida para permitir la competición hasta el ochenta que es la profundidad máxima de la piscina se ve la sección donde va la sala de depuración y la piscina de chapoteo se vea arriba porque prácticamente es una línea porque son 30 centímetros de piscina cuando la piscina de chapoteo prevista me dice ocho por tremitros y medio casi tremitros cuadrados veintinueve y la actual estaremos en torno a diez doce no sé si la vemos como digo ese es el perímetro que permitirá un mejor mantenimiento de la piscina y la ubicación de la actual el sistema de depuración que tiene ahí este reflejado permite un área de desborde en la piscina el agua desborda entra con las canalizaciones y depura la totalidad del agua impulsándola por el fondo de forma que se genera la forma típica de depuración y luego la piscina actual que sólo obtiene la depuración del agua que está en el fondo solo tiene un punto de acceso a la piscina actual chupa el agua por un solo sitio pasa por el sistema de depuración y la golpea por fuera hasta el cúbito y la impulsa por los dos puntos no hay depuración en su superficie es una piscina poza como determinamos en la programación puesto que no tiene desborde con lo cual el ciclo del agua no garantiza la depuración completa de ella por supuesto que el acceso a pie y a la persona de mantenimiento de la piscina es perimetral aquí se puede apreciar en este caso también se tiene en cuenta este plano entre otros muchos porque refleja claramente la disinducción se puede apreciar mejor de esta manera que de cualquier otra manera que le pueda dar lo que está viendo ahora es la caseta de acceso que va a tener por supuesto está presupuestada que todo el mundo da claro que por supuesto la piscina no solo de la piscina sino de toda la instalación de ellas también la que permitirá la ubicación de un post-indicioso una oficina donde estará el personal al lado del intervento a seros y el tipo de servicio que puedan prestarse a todos los que asisten a la instalación en la azar de la caseta más cosas que considero que me he dejado en esta presentación que son bajo mi punto de vista importantes antes de que ustedes me hagan las preguntas pertinentes es que en septiembre vamos se va a intentar hacer un modificado al punto actual de forma que veamos la posibilidad de cambiar la piscina del chapoteo que es la que está en el margen derecho de la imagen a la zona donde estaba la antigua piscina por así decirlo de 470 del trampolín de forma que podamos prolongar el paso de la piscina hasta el límite aproximadamente 6 o 7 metros con el cual podemos llegar si no a los 41 actuales si a los 47 esa posibilidad está de estudio será posible por lo que sea posible tenemos que ubicar la sala por así decirlo de depuración del agua en la actual haciendo la entrada del agua por fuera muy bien en la superficie donde está la zona del trampolín se va a destacar que una cosa es una memoria valorada dentro de un proyecto técnico de ejecución lo que permite percibir que el muro que se para la piscina actual de la actual sala de depuración es un muro de una postería de bolos que tiene un tubo de acceso de la agua y una salida muro que técnicamente mejor no tocar como comentamos la certeza de que pueda producir un de un de otra apreciación que tiene todo el mundo que envuelta el hecho de que se pierdan 100.000 litros de agua lo tarde lo cual es lastimoso por semana también me hace pensar también otras circunstancias que aquí podríamos decir andirán y el daño que pueden estar haciendo en otras instalaciones porque no sabemos de otra quiero también decir que los redactores del proyecto tanto Miguel Antonio como Gloria están aquí si tienen cualquier cuestión técnica ellos no van a tener un problema de contestarla como se contestó en el patrón de deportivo municipal y el revivio municipal y cualquier otra apreciación que tengan me gustaría que no la que me deciden llegar pero me gustaría acabar diciendo que dejar la evidencia de un problema no se sucede en hacer la práctica de la destrucción y meter la cabeza debajo de mi vida en este problema de una solución no es la solución el problema existe otra cosa es que la solución pueda generar otro problema de cómo se soluciona de una manera de otra pero sucede y de solucionada y de luego este ayuntamiento tiene la responsabilidad como antes de otro de solucionar esta cuestión podemos estar más acertados o menos lo que sí que vamos a hacer es consultar lo que sí que hemos hecho es comunicar al patronato del grupo publicitar y lo que sí que esperamos sinceramente yo esperaba es la comunicación al revés que lo dijera que pensaban todo lo que se puede decir fuera de este ámbito no responde a la verdad no responde a la verdad solo hay una cosa pero como mentira es decir a la verdad como se han vertido tantas aquí estamos en esta manera informativa para contestar las que se puedan contestar desde el punto de vista del ayuntamiento y desde el punto de vista de los técnicos y de la relación del proyecto si pues cualquier pregunta cualquier duda que hacer por favor que lo hiciesen porque hay muchas cuestiones de instrucciones del proyecto que no se pueden no se deben o no tengo la capacidad para subirlo y dejarlo indicado para todo el mundo y preguntaros como entiendo que podemos conocer las inquietudes que hay y poder hacerlo Mariano por favor aquí al fondo vamos a ver yo quería preguntar una cosa es decir si el ayuntamiento se ha planteado en lugar de llenar la piscina con agua potable llenar la piscina con agua de riego yo he consultado en la cooperativa de riego y ellos han servido en algún caso al aljibe por supuesto que luego se clora entonces cuando está hablando de 100 mil litros de pérdida a la semana si hablamos del precio que estamos pagando los que en la cooperativa de riegos estamos hablando de 20 euros de 30 euros lógicamente el ayuntamiento tendría que hacerse socio tendría que pero vamos a ver cuando perdemos tanta agua potable a lo mejor el otra agua tiene otro precio yo desde luego estoy absolutamente de acuerdo que no se tiene que perder una gota que se tiene que reparar y hacer que no se pierda una gota el hecho de que se pierda agua potable espérame porque se pierda agua de riego también se sigue pidiendo agua el problema y la solución esta indicaría primero que el ayuntamiento en virtud del contrato que tiene con ese más a 25 años no paga el agua que consume la estación de los municipales si ponemos agua de riego vamos a tener que pagar agua de riego como que sea pero la cuestión no es pagar más o pagar menos la cuestión es que se tendrá agua si en el ayuntamiento hay un rizo que notea o en mi casa lo hay mi obligación es arreglarlo independientemente de que arreglarlo me va a costar más dinero que el agua que pueda perder en el tiempo hay un valor en el agua que sigue y en su provecho medioambiental que todos tenemos que ser conscientes o sea lo lógico y normal actualmente es solucionar el problema de la fuga de la fuga veremos si puede solucionar de una manera de otra o de otras luchas pero no es una solución un agua que se paga más y un agua que se paga menos es que se pide en 100 minutos igual y el daño que pueden hacer de esa pérdida sigue estando igual sea potable o sea de riego no sé si el contestado a la pregunta correctamente alguna otra pregunta por favor yo quiero hacer un momento un momento yo quiero hacer una pregunta y me gustaría que me dijera sí o no simplemente y luego otra pregunta al técnico la pregunta es la piscina con ese proyecto se queda más pequeña porque se reduce el vaso ¿sí o no? sí evidentemente y al técnico le quiero preguntar ¿hay otra solución para evitar las fugas y no tocar el vaso de la piscina? sí suficiente por eso ya no necesito nada más gracias sí que hay otra solución si me repiten Mariana de contestar evidentemente se puede ser una razón evidentemente sí si la prioridad es y el análisis de los problemas fuese otro por supuesto que sí si la prioridad fuese mantener 50 metros perdón 49 metros por supuesto que sí pero es que no hemos entendido el problema la prioridad es evitar las fugas de agua y la deputación de la agua todo el equipo de gobierno y es lo que decimos todos los que estamos aquí priorizamos solucionar las fugas y el problema de la depuración sobre otras conservaciones ¿cabe la posibilidad de impermeabilizar la piscina? ¿pero hay garantía de que se solucionen dificilmente los problemas? no ¿cabe la posibilidad de actuar sobre los muros para establecer un canal de desborde y acorregir el fondo con un sistema de depuración? sí ¿cabe esa posibilidad? ¿es más económica? sí claro que no lo pasa ¿cómo no? hay una cuestión ¿cuánto es más económico desbordillar pasar todo sistema de depuración y que no haya ninguna fuga? porque si la hay habrá que hacerlo toda la almadería para buscarla aquí lo que hacemos es crear una piscina dentro de la actual con un pasillo perimetral que permita una mayor eficacia en las fugas de agua en las fugas de agua y en la depuración y un mejor mantenimiento y una mejora energética ¿cabe la posibilidad? sí esa posibilidad cuantitativa ¿de cuánto supondría? 50, 60, 70 mil más crónicas sí hoy no estoy diciendo 10 12 años no sé pero un dicho que un dicho que se estropea entonces se arregla pero no se hace con la tubería se arregla el grifo sí 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 a ver las tuberías que se escapa mucha agua de alba aquí a hiela además el río el río me extraa mucha agua por ejemplo el agua a la piscina caballera no rude pero aquí se lleva caballera a todos ellos yo no rudo no sé el agua el agua se busca se busca la agua en el nego porque hay mucho pozo se tiene mucha agua y puede salir agua caballera a la piscina el problema es que hay unas pérdidas de agua y también hay una deficiente deficiente de proceder y creo que las que han hecho las cosas se estropean y hay que arreglar las cosas no se estropean yo se lo explico y ahora hay muchas veces que han gastado los motores y se han vuelto motores nuevos si correcto toda la vida no puede ser igual correcto pero a ver se puede llamar a otras cosas intento explicarle que esta piscina tiene más de 48 años si si gracias a la piscina el pueblo se levantó y fue el pueblo un poco más ese y más importante que era muy bien si al tanto 8 kilómetros de aquí al río al nado si estamos de acuerdo si estamos si estamos de acuerdo la cuestión es que se prioriza en la actuación la solución técnica de poner una piscina dentro es una solución que a nuestro juicio y a nuestro juicio de los técnicos es más viable a largo plazo y mantener una instalación más eficiente y más moderna para que la podamos utilizar si es posible por el derecho no más pero si quita la deje 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 la piscina que se propone tiene 498.500 metros cuadrados de lámina de agua la reducción es 300 metros menos así de sencillo pero no solo 300 metros menos de lámina de agua sino de luz de gasto de mantenimiento de productos mire yo entiendo que pueda costar o pueda costar menos ser mejor eficiente pero gastar unos 7 metros de luz de mantener 24 las abril en la depuradora en marcha gastar unos 1.200 euros cada año en pisar pintados a perejo de la piscina gastar unos 3.600 euros en productos cada año para mantener la correcta depuración entiendo que son unos costes asumir prácticamente por supuesto pero que energéticamente y eficientemente tenemos que buscar una solución y no un parche y ya le digo que es el criterio que hemos tenido si hubiéramos seguido los criterios hubiera podido dar una solución claro más costosa o menos que vamos a buscar otra solución que permita que el vaso de agua no se minimice en teoría tanto también pero también quiero hacer una apreciación que me permite y doy la palabra enseguida mire en esta piscina se establecen dos tipos de uso el uso deportivo y el uso recreativo en esta piscina la lámina de agua es de 500 metros cuadrados que van en superficies desde un metro diez hasta un metro ochenta la piscina actual la superficie que generalmente no digo la totalidad ni totalmente la gente de todo el tiempo sino mayoritariamente se utiliza de la superficie que está hasta el 1,70 o 1,40 eso son cuatrocientos metros cuadrados el resto de la piscina o sea los tres se utilizan claro que se utilizan pero prioritariamente se utilizan esos cuatrocientos metros esta piscina permite otro tipo de usos y el resto intento explicarlo si voy a dar la clara voy a dar la clara que lo mire perdón Mariano para aclarar a ese señor y luego es que es el doctor lo que quieran es que va a tomar no se me da lo que está diciendo no sé por qué la noche está la piscina a las 34 horas a las 8 de la tarde por la noche se va porque cuatro que van a bañarse por la noche se paguen 30 euros porque no va a actualizar la acción encendida para tomar por la noche a bañarse la piscina que hay que estar de las 10 de la mañana a las 8 de la tarde esa es la rueda de la piscina actual por la noche no toda esta acción a papá la acción luzen de que loco es bastante porque habría mucha luz vamos a ver el problema de la luz no es que la piscina esté abierta a partir de los 2 de la tarde la piscina se va a las 10 y se va a las 8 el problema es que está 24 horas en marcha el sistema de desnudación que no quede hasta la luz no quede a gente por la noche aquí la voy a ir a desnudar y está 24 horas en marcha el depurador junto esa pérdida de agua es fatal porque es muchísima agua a partir de todo esto que nos has explicado ¿qué otra opción podrían tener? vamos a ver yo a mí me han contado tantas propuestas técnicas de solución que me gustaría no sé si Miguel Antonio o Gloria puede contestar técnicamente ¿cuáles son las soluciones posibles y cómo se han participado? ¿cuna? 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 A ver, yo puedo contaros la parte que nos ha tocado nuestra empresa desarrollar, que es la búsqueda de soluciones, la búsqueda de alternativas técnicas al problema que desde el ayuntamiento se nos plantea. Bueno, Óscar ha estado comentando los cuatro principales problemas que a nosotros nos plantearon como criterios a la hora de plantear alternativas, como bien ha dicho, la fuga de aguas, el problema de curación, el control de accesos y la ampliación de las zonas verdes. Desde ese punto de vista, como también ha dejado el clave, el proyecto no solamente es la renovación de la piscina, sino que es una actuación sobre todo del centro deportivo que supone piscina, futbito, frontón, fútbol 7 y pista de paz. Si nos centramos en lo que parece que más afecta a la polémica que se ha generado, que es la piscina, en realidad ahí se puede plantear desde la intervención mínima mínima a cualquier otra intervención de más calado. Al ayuntamiento se le plantearon distintas alternativas. La alternativa mínima es directamente impermeabilizar con cualquier solución de impermeabilización la lámina actual, de forma que la depuración se podría solucionar con la impulsión por suelo, ya que se tenía sí o sí que levantar el suelo de la piscina. No tiene ningún sentido, una profundidad de tres metros en la piscina de verano. Y tratando de utilizar la habitación de depuración o la sala de depuración que hay actualmente. Eso tiene un problema, o es una solución que tiene un problema adicional, que es la instalación de todo el canal de desborde en el perímetro de la piscina. Las depuraciones actuales de la piscina, como bien lo explicaba Óscar, se suele hacer en dos líneas distintas. Una impulsión por fondo y una recogida de agua a depuración por el perímetro de la piscina por la lámina de agua. De forma que se establece la recirculación completa y así te aseguras que toda la lámina de agua queda depurada. Eso la piscina actual no lo cumple. La piscina actual tiene un único punto de impulsión por un extremo de la piscina y un único punto de desagüe por un fondo de la piscina. De forma que el agua que se pueda depurar se establece de forma directa entre el punto de impulsión y el punto de desagüe y el resto de agua se queda ahí un poco... No se sabe cómo, que normalmente me imagino que los ensayos darán, porque sin querer, tal y como dice Óscar por las fugas, se repone casi más de dos palmos de agua cada día. Entonces, yo no lo sé, a mí me lo ha aportado, ¿eh? Entonces, sigo, ¿vale? Entonces, hemos hablado de una posible alternativa que es impermeabilizar con cualquier almeno impermeabilizante. Como os digo, esa alternativa tiene el problema de tener que meter esa canaleta perimetral, para lo cual habría que demoler toda la cabeza del muro actual, ¿de acuerdo? Para meter una instalación de recogida de aguas enterrada, ¿vale? Es decir, habría que meter una canaleta de desagüe con las tuberías metidas en tabla, ¿de acuerdo? Una posible, o un segundo paso en esa solución sería no impermeabilizar con lámenes impermeabilizantes, sino impermeabilizar con un muro de hormigón, normalmente muro de hormigón proyectado, un muro de bonita, lo habréis visto en alguna piscina privada, que van los hormigoneros, por así decirlo, con la lanza de hormigón, para hacer un muro interior al que hay, de forma que en vez de impermeabilizar con láminas, se impermeabilizan con un hormigón proyectado. Eso haría perder, por así decirlo, perimetralmente, del orden de 25 o 30 centímetros por todo el perímetro de la piscina, pero no nos quitamos el problema de la canaleta perimetral y la recogida de aguas por tubería enterrada, ¿de acuerdo? A partir de ahí, la tercera solución que se le planteaba al ayuntamiento, que ha sido la que el ayuntamiento decidió que nosotros recogiéramos en el proyecto de ejecución, yo como proyectista puedo aconsejar, puedo poner pros y contras de cada una de las soluciones, pero al final no soy el único que toma la decisión, ¿de acuerdo? Es la solución que está ahí planteada, que es la que se viene haciendo en casi todas las piscinas nuevas en las que hemos podido intervenir nosotros como técnicos, ¿de acuerdo? Que es hacer un doble muro, teniendo la piscina interior al abrigo del muro exterior que contiene las tierras, de forma que se tiene un pasillo perimetral de inspección a toda la piscina, se puede meter la canaleta de recogida de aguas de depuración totalmente sobreforjado, no enterrada, y se tiene toda la tubería de la instalación vista en el pasillo de inspección, de forma que se convierte cualquier reparación en un único problema de fontanería, no es un problema de tener que excavar, de tener que reponer pavimentos, o de tener que estar haciendo cualquier otro trabajo de atendiría. Esas tres escalones de intervención fueron los que en su momento nosotros como técnicos le propusimos el ayuntamiento, y fue el ayuntamiento, bajo los criterios que ellos consideraron oportunos, como bien ha dicho Oscar, en principio por criterios de mantenimiento, y no priorizando la maximización de la lámina de agua, fue la que decidió que nosotros incluyéramos en el proyecto de ejecución. Es decir, no es que este proyecto de ejecución se haya hecho sin tener en cuenta cualquier otra posibilidad alternativa. Esas posibilidades alternativas se han tenido en cuenta, se han presentado al ayuntamiento, y el ayuntamiento ha decidido. Al margen de eso, nosotros mismos, porque yo me he conseguido de aquí, al abrigo o en relación con toda la polémica que se ha generado, nosotros mismos nos hemos ofrecido a ver si, a pesar de que el criterio no era mantener la máxima lámina de agua posible, porque es cierto que en la solución que hemos planteado hay un problema de ubicación de la sala de ejecución, porque no tenemos claro que la sala actual pueda servir, por lo que ha dicho Oscar, hay un nudo de mampostería que está realmente en malas condiciones, y cualquier paso de instalaciones no es conveniente o puede poner en peligro la integridad de ese nudo de mampostería, que además sujeta todo lo que hay arriba. Al margen de eso, nos hemos ofrecido a, en un momento determinado, tratar de buscar una solución alternativa a esa sala de ejecución para que podamos maximizar el tamaño de la piscina actual dentro de los 50 metros de la lámina de agua que tiene actuando. No sé si tienes por ahí el plano. Si veis, en realidad, que la piscina se quede en los 38 o 39 metros que se queda, viene por así determinado por, no sé si se ve la flechita, porque necesitamos ubicar la depuración en este espacio de aquí, por dos motivos. Una, porque queda perfectamente centrada respecto de las dos piscinas que hay que depurar, la piscina del chapoteo y la piscina grande, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, porque es el único espacio que nos permite un acceso directo rodado para cualquier problema de mantenimiento que pueda tener la maquinaria de depuración y para cualquier operación de mantenimiento, bien sea llevar sales, bien sea meter pales de cloro o lo que haya que hacer en esa depuración. Estos son criterios que nosotros hemos ido recogiendo de otros proyectos anteriores, que no es la primera piscina que proyectamos, que hemos ido recogiendo de equipos de mantenimiento para mejorar la instalación a futuro, ¿de acuerdo? Como os digo, lo que estamos o lo que pretendemos mirar es si de alguna forma podemos encontrar, ante el revuelo que se ha generado, porque en su momento no parecía un criterio que inquietara, lo que pretendemos es tratar de llevar la piscina del chapoteo a otra posición, posiblemente aprovechando parte del recinto del trampolín, y apurar este muro de la piscina grande a donde está el muro de la piscina pequeña, de forma que en vez de quedarse en una piscina de 39 metros, serían los 49 que tenemos ahora, menos un metro por cada lado, si es que el ayuntamiento sigue queriendo mantener ese pasillo perimetral de inspección. De forma que en vez de tener una piscina de 39, o sea, de 49 como es ahora, tendríamos una piscina de unos 46. Ya os digo, eso fue lo que se plasmó en el proyecto de solución, después de todo el estudio de soluciones que se le planteó al ayuntamiento, y después de que el ayuntamiento se planteara con qué criterio quería tomar las decisiones. Las decisiones no han sido del equipo técnico, ¿de acuerdo? El equipo técnico lo ha plasmado en el proyecto de ejecución, lo que técnicamente era viable en función de las decisiones del ayuntamiento. A partir de ahí, si el ayuntamiento decide, por ejemplo, yo soy muy bruto hablando a veces, hacer un buluño de papel y tirar la basura a este proyecto, porque decide impermeabilizar el paso que hay, será una decisión que tome el ayuntamiento, igual que en su momento, como encargarnos el proyecto que hemos nosotros redactado. Cada cosa tiene sus pros y sus contras, y el que tiene que decidir, decide. ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Podría decirnos, por favor, qué importe vendría a costar toda la depuración nueva? Porque, lógicamente, la depuración tiene 48 años. Más no, 48. ¿Qué precio más o menos vendría a costar? A ver, si no recuerdo mal, estoy hablando ahora de memoria, ¿vale? Creo que la depuración nueva estaba en torno a los 120.000 euros. Pero la depuración nueva es independiente de que se decida impermeabilizar la piscina actual o si decida hacer la piscina por dentro. Es un importe que puede cambiar un poco arriba, un poco abajo. Ahí no está la diferencia del proyecto. ¿Vale? El criterio de intervención es si impermeabilizamos el vaso que hay o hacemos un vaso nuevo por dentro. En un caso, no perdemos lámina de agua, pero tenemos un mantenimiento futuro que puede ser más costoso. En el otro caso, perdemos un poco de lámina de agua, pero tenemos un mantenimiento fácil y posiblemente más seguro. Bueno, en principio, nos sentimos, yo hablo por mí, pero lo sé por mucha gente, ¿eh? Orgullosísimos. Muchos años ya, muchísimo. De tener una piscina que no la hay en todo el contorno grandísimo. Y se ha ido gastando de categoría. Porque cuando han venido la gente a los que se han visitado el colegio y han venido muchos niños, aparte de todo el público del pueblo que ha podido ir a bañarse, no ha habido ningún problema porque era lo que es suficientemente grande para que nadie se molestase unos a otros. Claro que las cosas estropean y hay que regenerarlas. Pero subiendo un poquito el nivel, dejando la piscina como está, que es lo que quiere el pueblo. Es lo que quiere el pueblo. Y poner lo que haga falta para depurarla, si es que no es lo correcto que está, porque se ha estropeado, lógico. Tiene 48 años. Si el señor alcalde y su corporación hubiese hecho esta reunión, antes de tomar ya la ejecutiva, que como bien ha dicho, ya se ha gastado el ayuntamiento, 15.000 euros masiva, que será casi 20.000 o más, creo que habríamos ganado mucho. Porque ese dinero no lo del señor alcalde. Ese dinero es del pueblo que lo pagamos. Luego esta reunión ya se tenía que haber hecho. Porque además, además, no lo había comunicado ni al Partido Popular. Y eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. ¿Has terminado? Sí, sí, he terminado. Bueno. A mí no me voy a ofender. Consiste ir a... No, no, ahora mire. No, yo no quiero ofender. No. Yo quiero la verdad. No, yo estoy diciendo la verdad. La verdad no. La verdad no. No, porque al Partido Popular no la había necesitado nada. La verdad es la siguiente, ¿no? Vamos a ver. La factura. Que pagamos todos nuestro año bien. Son 19.239 euros. Que son 15.900 euros. No, 15.000. 15.900 euros más. Más. Pero este ayuntamiento paga los estudios que encargan. Este. 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 Este ayuntamiento no quiere trabajar. No debe trabajar con memoria estadounidense. Para no tener desagradables sorpresas que se han tenido en el pasado. Esta reunión es para contestar técnicamente y políticamente cualquier duda que se tiene. Y creo que aquí la posición está muy clara que criterios han sido del ayuntamiento. Si usted considera que la totalidad del pueblo quiere otra cosa para eso es del ayuntamiento que no otro a la consulta que considere. Es más yo no tengo una respuesta sigo sin tenerla del grupo Música Popular. Sigo sin tenerla. Ni respuesta ni propuesta. Y es muy triste llegar al ayuntamiento y no tener ni un triste proyecto. Ni un triste proyecto. Es muy triste. Y esta reunión es principalmente para explicar el tema de la piscina y para que ustedes pregunten si quieren que hablemos de otra cosa. Adelante. Adelante. Podemos hablar de mil. De mil y una. Y de las opiniones de cada uno. Pero por favor a todo el mundo manifiesten las preguntas que considere. opinen como quieran pero abstenganse de opiniones personales que pretendan o no ofender la inteligencia de nuestros derechos. ¿Alguna pregunta por favor? Sí. María ha dicho que se eliminaría la de chapoteo que se pondría en la zona de la EVE y ahí la nueva depuradora ¿cómo quedaría? Pues ahí estamos en estudio todavía. En realidad estamos intentando ver si con alguna conexión de tubería exterior pudiéramos aprovechar la pasada de educación actual o si de alguna forma con acceso por trampilla ubicar la depuración en la situación de trampolín. El problema de ubicar el espacio de trampolín de la depuradora es que en realidad con eso te quedas el acceso rodado a ella. La ventaja de la posición actual es que si en cualquier momento la depuración o la máquina de depuración se estropea puede entrar una sandwich repararla llevársela y de alguna forma meter piezas meter las sales de depuración y todo lo que nosotros hemos intervenido en otros proyectos los equipos de mantenimiento así nos lo han pedido y nos lo han agradecido. Evidentemente si el criterio de intervención cambia y se quiere mantener al máximo posible la mina de agua pues a lo mejor habría que pensar en condenar por así decirlo ese acceso y hablar de poner una trampilla para que en cualquier momento con una luba se pueda sacar la máquina de depuración no buscando la facilidad de mantenimiento que ahora hemos buscado. Entonces tendríamos esas dos posibles alternativas o meter la máquina de depuración en la sala de depuración actual siempre consigamos una conexión de tuberías adecuada o en segundo lugar ponerla en el espacio del trampolín condenando los áfiles rodados a un mantenimiento futuro mediante grúas y trampillas. Son las dos soluciones que podemos plantear pero es que todo esto nos ha pillado ya en pleno agosto y esperábamos a septiembre para poder tener el equipo de condiciones y poder estudiar. Con eso si se quiere mantener ese pasillo perimetral de inspección y mantenimiento que vuelvo a repetir todas las instalaciones actuales tratan de ponerlo lo que conseguiríamos sería que la lámina de 49 metros se nos queda aproximadamente en 49 menos 1,2 y 1,2 que viene a ser el pasillo más los muros no. Estamos hablando de unos 45 o 46 metros de largo de la distinción. Evidentemente hay que estudiar las distancias porque ahora mismo los pasillos de circulación tampoco ocurren distancias mínimas que de normativa pero vamos que estaríamos en ese orden. Lo que sí que perderíamos por así decirlo es la limitación de ancho. La piscina actual tiene 14,9 y nosotros nos hemos dejado el 12,5 un poco por lo mismo por buscar ese pasillo perimetral que en los sitios mínimos tiene 80 centímetros más los 30 centímetros del número 9 a los 14,9 le quitas unos 2 metros o 2 metros de largo y se quedan 12,5 menos los remitidos de las escaleras porque la solución que hemos planteado así como en todas las piscinas las escaleras no impaden el espacio de hidratación sino que están metidas en un remitido fuera de la zona de circulación de agua. Ya le digo que como ha dicho el señor Antonio en septiembre se van a estudiar todo ese tipo de posibilidades técnicas que a su vez cumplen la normativa en cuanto a distancias porque ahí también tenemos que considerarlo ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta por favor? Sí, mira yo lo que quería preguntar era que solo hay ese proyecto y solo hay una empresa cuando vayas a consultar al pueblo solo presentas ese proyecto hay más proyectos hay más empresas hay más presupuestos ¿qué es lo que hay? Vamos a ver lo que tenemos ahora es varias consultas una empresa a la que se le ha adjudicado un proyecto que está aquí de ejecución material que se puede llevar a cabo mañana que está en el dictamento desde el mes de febrero y al cual tiene acceso el partido que ha estado adicionado y que dentro del tipo de gobierno se sigue abrazando desde febrero hasta ahora otras posibilidades y el problema es decidir el problema es decidir si quieren maximizar la piscina o quieren utilizar la instalación de una forma moderna y eficaz que en el futuro genere menos costes a la red de la población teniendo cuenta esa actividad de curar el agua y evitar las fulas la solución que planteó la empresa de Gidería es las curas las soluciones las que aceptó ese agitamento en las que consideramos que respondía mejor a esos criterios vamos a buscar sobre ese reto de ejecución sobre esas mediciones otras posibilidades que pasan necesariamente como ha dicho Miguel Antonio que es el proyectista de cambiar la ubicación de la piscina de Chapoteo de forma que podamos prolongar el vaso principal si no tenemos 49 poder tener 45 45 45 lo que corresponda esa es una cuestión de si se puede técnicamente y si legislativamente se adecua esa circunstancia a las circunstancias legales recuerdo a todo el mundo que el paso que tiene que haber entre un límite y el vaso entre el medio y el otro que no está tenemos que cumplir hasta ese hasta ese mínimo requisito me cabe aportar bien que la piscina de Chapoteo al vaso principal tiene que tener una distancia de mínimo de 5 metros por seguridad de los criterios y es una normativa no es que pongamos 5 metros porque ellos pongan 5 metros es porque dentro de esos criterios se tuvo en cuenta esta solución objetivamente hablando considero como consideramos técnicos y todas las construcciones modernas que la construcción de un vaso perimetral es la solución más adecuada dentro de esto podemos ver de que dimensiones hablamos de los vasos perimetrales si podemos técnicamente o se puede técnicamente cambiarlo sobre esas posibilidades estamos trabajando y sobre esas posibilidades se va a seguir trabajando entonces van a haber más proyectos y más empresas que obtenan eso entonces o no solamente ese proyecto y esa empresa es que no lo he entendido muy sencillo porque hablas todo el rato explicando lo mismo pero yo lo que te pregunto no es que me expliques lo que ha explicado el técnico sino si hay más proyectos y más empresas si hay más opciones ¿entiendes? más proyectos me refiero más empresas más estudios claro no solo ese no solo ese tú cuando vayas a consultar que vas a consultar con ese con ese proyecto principalmente con los técnicos con los que estemos trabajando claro o sea que solo hay ese proyecto exacto este proyecto y las modificaciones que se ponen a hacer a este proyecto con el que se va a estar a parte este ayuntamiento y creo que esta empresa ha trabajado que hay parte de los ayuntamientos sí, sí, no solo quería saber eso que no hay más posibilidades María ¿alguna otra pregunta? sí aquí perdón perdón María coge tú 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 ¿ya funciona se ha realizado? se ha realizado? se está pensando en sus modificaciones pues yo creo que eso es una cosa pues que la verdad es que no está bien esto yo pienso que nos debe de que nos debe de enseñar a que este tipo de actuaciones que 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 preocupan y más con el cariño que la gente que tiene a su a su piscina municipal pues yo creo que hubiese sido mucho más fácil aún contando con con la confianza en en los técnicos que han desarrollado pero haber empezado pues haciendo unos anteproyectos haber generado mucha más publicidad y al pueblo y haberle dado más más dinero de compromiso tanto a las organizaciones políticas las deportivas o a quien esté preocupado con la piscina liguera y las cosas están ya hechas y como están hechas pues mira qué le vamos a hacer pero yo creo que para un futuro porque esto no le voy a enseñar un poco a todos que primero pensamos que es más barato que no hacer ya proyectos de ejecución que luego tendríamos que tirar o modificar gracias no quería no quería llegar a esto y a ti no lo voy a hacer el año pasado cuando llegamos al ayuntamiento los proyectos revisiones para utilizar los fondos de compensación de DIVACE se destinaban 180 millones a una prolongación de una línea de media tensión desde las casas de abajo de la bola que estaba apuntando de la creación de una fotolinera perdón perdón estamos hablando de la prisión estoy intentando contestar a si no había dado la justicia ahí afuera cuando ustedes salgan ahí afuera se iba a poner una fotolinera ¿vale? la única forma de cambiar un proyecto con otro o una realidad por otra era redactar un proyecto de ejecución estos señores saben perfectamente las risas que le di para redactar el proyecto de ejecución y de dos este y un proyecto de ejecución para modificar lo que ya está en licitación y ya está ejecutando caminos forestales que al final fue este el que introducimos con el fútbol de DIVACE y no otro ¿de acuerdo? un proyecto de ejecución te dice lo que valen las cosas una memoria valorada te dice que una cosa vale un millón y luego vale un millón seiscientos y hay que sacar estos esa es la realidad y esas son las condiciones y este ayuntamiento no, trabaja pues no lleva nada cualquiera que se haga a Castilla y ahí cualquier vecino que quiera hacerse una casa contrata a un técnico que le diga esto vale esto y ahora sí le cuesta más y aún así le cuesta más a nadie se le ocurre decir me va a costar diez y luego ¿qué te parece? pero que está bien que se puedan hacer todas las consultas que uno puede conseguir sí que se deberían haber hecho más no lo dudo se están haciendo ahora pero con la realidad luego con Castillo se me ¿alguna pregunta más? sí por favor esto que no ha contestado era la respuesta sí la respuesta que quería decir es que hay una diferencia entre trabajar con un proyecto de ejecución más o menos real y una diferencia entre trabajar con una memoria lograda simplemente eran sus políticas alternativas que por supuesto son los mismos más que que no entendía que entendía que su relación iba por ahí pero da igual sabemos exactamente la realidad y lo he visto juntos que presentaba la instalación no, no si yo no he preguntado eso independientemente de por qué en un momento dado hubo que hacer aceleradamente un proyecto de ejecución para no perder un dinero que estaba diciendo otra cosa a mí no me importa yo estoy hablando de un proyecto de la piscina y un proyecto de la piscina que a los engelinos se ve que les gusta mucho y yo lo vomito que estoy diciendo y sin ánimo de ofender a nadie ni de pegarle ninguna boca a nadie es que creo que las cosas se podrían hacer dada la importancia de la piscina de otra manera haber abierto el concurso de ideas o lo que sea y después todo eso traducirlo en el proyecto de ejecución que estos señores seguramente que lo desarrollarán estupendamente porque son profesionales con grudos nada más que eso me parece correcto tomamos nota pero quería decir que había una situación con respecto a otras historias pero incluso se fue bastante más difíciles en ese aspecto pero es verdad tomó nota que usted me ha dicho y sabe que trabajamos en esa línea y vamos a seguir trabajando en esa línea y en el futuro lo podremos mariano por favor que aquí también hay preguntas y no sé que lo que esperamos clarar no sé cuál es el siguiente hola quería saber si con el dinero que se paga la gente que va a la piscina se paga el coste de la repuesta de la piscina o parte o la gente que no va a la piscina y ese guerrino mantiene la piscina el año ejercicio del año anterior el año 2015 el total de los gastos fue aproximadamente de 38 euros y los ingresos fueron 25.300 entonces como hay ingresos que no utilizan la piscina pero que aportan dinero para su mantenimiento quería decirle al técnico si de todas las propuestas que nos ha dicho en relación calidad-precio según usted para hacer la piscina a 50 años de todas las tres cosas que ha dicho cuál sería la mejor a 50 años para reducir el coste de gente que no utiliza la piscina pero que se ha ingresado y quiere que sus impuestos se gasten de la mejor manera posible cuál sería el mejor proyecto a ver es que no tiene esto ni la respuesta única yo te puedo decir yo te puedo decir que la diferencia de costa entre la primera intervención y la que se ha propuesto voy a estar entre 5 a 60 millones la diferencia de costa si cuentas en esos 50 años las reparaciones que se puedan hacer tanto de lo que es el sistema de recogida de aguas como digo que se convierte en un problema de fontanería como lo que pueda ser cualquier intervención en cualquier fuga pueda suceder o que pueda aparecer yo si me preguntas ahora yo te diría que me iría a una instalación con un pasillo perimetral disperso ahora a 50 años yo creo que seguro que se amortiza pero es que la diferencia para mí no está en esos 50 o 60 mil euros la yo ya os digo me considero el querino y yo he nadado en esa piscina llegando a medallas cuando hacía los cursillos chisraque y yo participo en esa piscina como el que más que consta aquí la diferencia está en las posibilidades técnicas que permitan o no permitan apurar la lámina de agua que tiene actualmente la piscina entonces ahí no es un criterio técnico solo es un criterio coste-beneficio y además beneficio emocional que tiene que valorar el alentamiento esa no es una decisión mía como técnico alguna pregunta por favor bueno yo quisiera también plantear el problema a raíz de lo que se ha propuesto aquí se está mirando mucho el tema económico el tema de costes entonces en relación a lo que se dice que los enguerinos estamos muy orgullosos y queremos mucho a la piscina yo quisiera saber el beneficio social que tiene la piscina de unguera saber los usuarios que tiene saber si aparte de lo económico que se ve que no cubre supone un beneficio social para los habitantes para los que vengan de fuera porque no sé si sería excesivo la cantidad de agua para los usuarios que la hacen en principio este año este año hay 460 abonados de temporada a la piscina 460 no tengo datos exactamente de cuánta gente accede fines de semana o por primera en otras épocas de año porque hay muy varias en función de los días y de la semana porque sí que tengo muy claro es que la piscina y toda su provincia actual no es la de hace 30 años su afluencia no es la de hace 30 años sus condiciones no son estas y el uso social es el que tiene y yo creo que todas las personas que no tenemos o no tienen una piscina privada donde puedan ir a bañarse necesitan una piscina y yo añado una piscina moderna eficaz para mucho tiempo eso es la impresión que yo tengo porque al final hay que utilizar las cosas aquí todo el mundo piensa en lo que perdemos y nadie piensa en lo que ganemos y a mí me sorprende me sorprende por los motivos ganamos una instalación moderna eficaz económicamente viable sostenible energéticamente vamos y perdemos o podemos perder pues verdad un metro por cada lado dos, tres, nueve de largo sí pero vamos a ganar muchas más cosas al final o sea solo se nos limitamos que perdemos 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 no perdemos no perdemos pongan ustedes con el conocimiento que se gana y que se pierde yo creo que con esa intervención se gana una instalación moderna eficaz que no pierde agua que se cura al 100% del agua a lo largo del tiempo con fácil reparación y fácil mantenimiento y menos costes eficiencia eso es lo que yo consigo eso puede permitir bajar el precio y aumentar los usuarios por supuesto que sí por supuesto que sí pero perdemos claro que perdemos no podemos tener todo pero es que nadie se ha dado cuenta que hasta ahora hemos estado perdiendo en esa piscina mil metros de superficie nadie se ha dado cuenta de esto nadie se ha dado cuenta del detenido de la piscina nadie ha pensado en esta vida y en este ayuntamiento que esa piscina no depura el agua pues hay que solucionarlo de la depuradora claro que sí que hay que solucionarlo hace años que hay que solucionarlo nosotros vamos a solucionarlo no se pregunta pero tendremos que saber si lo vamos a solucionar y decidir cuál es la mejor y la forma más caliente de hacerlo y yo estoy cansado de escuchar perdemos 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 coño ganamos mucho ganamos mucho yo lo veo así yo lo veo así y por eso estamos en estas circunstancias mira si ganamos que hasta lo que nos soltamos si mira te digo una cosa si si lo hacéis la regla y si no lo hacéis más pequeña el pueblo estará con el ayuntamiento pero como saltáis y ofrendáis a la gente nosotros le he dicho le he dicho cuál es el planteamiento vale pero el planteamiento es yo señora lo entiendo perfectamente porque usted tiene una decisión fácil de tomar la decisión que hay que tomar es hacer una instalación eficiente evitar la fuga de 100.000 litros de agua potable semanal depurar el agua al 100% que la gente pueda estar segura dentro de la piscina y cumplir la eficiencia reducir costes y todo eso reduciendo el mínimo posible de agua la máxima la mínima reducción es una situación que va a costar 50 o 60.000 euros o menos que es es una solución que a largo plazo considero que el casillo perimetral yo no yo lo considero muchos técnicos también es la solución más óptima que perdemos un metro perimetral por cada sitio perdimos y ganamos depuración y ganamos pensación más moderna y más eficiente y no perdimos agua pero ya no podemos plantearnos una piscina en la que no podamos en la que estemos perdiendo perdiendo agua perdiendo dinero perdiendo salud y haciendo parche escutivo que no te planteas una reforma que permita ser la economía ¿quiénes estamos? ¿quiénes estamos? perdiendo saludos perdiendo saludos agua potable pagamos encima bajando si es horrible señor señor pica por favor espete el turno ¿vale? si no vamos todos a la vez y los señores bueno son una serie de cosas a Antonio como técnico le preguntaría si la instalación de la depuradora no puede ponerse junto al muro de la entrada en ese espacio lo que coincidiría con la entrada de la actual depuradora o sea fuera de lo que sería el recinto de la piscina entonces no limitaría el supercinto luego en cuanto a los metros es que claro mis los metros de la piscina de 12 y medio porque hay que recordar que son 12 y medio porque son metros de la rampa de 12 y medio por 10 y medio que no tiene acceso a la piscina de nada entonces no son 38 metros son 49 hay que decirlo bien son 12 y medio y 25 porque no puedes acceder una piscina a la otra tienes que salir tienes que entrar luego respecto a la accesibilidad yo soy un usuario de la piscina durante muchos años puedo decir que aproximadamente más de la mitad del usuario de la piscina entran con la rampa actual bastante más de mitad la escalera habiendo esa rampa la gastan por aquí muchos usuarios luego respecto al control de accesos me gustaría que pusieras la problemática actual el mapa no tiene en la pantalla porque te quiero hacer un par de comentarios sobre esa sobre ese plano que has puesto donde pone seis flechas rojas bueno sobre ese exceso de accesos que visualmente pues dices madre mía eso vaya a descontrol pues no es real porque el acceso principal cuando está el acceso principal abierto el que está en el medio de la piscina está cerrado o sea que son alternativos entonces ahí una flecha de ahí ya me sobra luego en donde está el frontón la flecha roja de abajo esa puerta está cerrada por cuatro palados esa puerta está completamente cerrada esa flecha también la puede quitar y luego si comparo el proyecto el nuevo proyecto con estas flechas rojas veo que el frontón se cierra al público ya no se va a hacer el uso público del frontón porque claro se elimina esa entrada del frontón si lo comparas con la otra que sobre dos flechitas es el que eliminamos el acceso a una instalación pública de toda la vida y respecto a ese control de accesos diariamente al campo de fútbol 7 probablemente solo un grupo de usuario o sea que yo entiendo personalmente que actualmente cuando está el público y el colectivo otra cosa en el futuro si se amplía las instalaciones quizás ahora mismo yo creo que no hace absolutamente ninguna falta porque al campo de fútbol 7 en su día sí en su día sí recogía la medida mínima era el mínimo actualmente no porque se ha cambiado al fútbol 8 cuando era fútbol 7 sí que era la medida mínima al fútbol 7 va un equipo o dos a la semana de entrenar y van los poes un grupo de usuarios no va nada no va nada más poner una caseta ahí nueva que quitaría espacio al actual CESP vamos entiendo que es lo mismo entrar por la puerta actual y cruzar hasta el campo del fútbol 7 vamos es que de cada 100 usuarios 90 van al gimnasio y a la piscina cubierta y 10 o menos irían a esa parte luego una apreciación la piscina no se hizo así la piscina en su origen la superficie era más pequeña se amplió yo tengo fotos el champio donde estaba ahora la piscina cubierta ese espacio era inferior el espacio que haya sentido respecto a los usos yo te acabo de decir esta tarde te puedo decir que habría dentro de la piscina a la vez 100 niños y mayores a la vez de esos 100 niños más de la mitad estaban de 1.40 hacia 1 decir que la mayoría de usuarios están hasta los 1.40 y delante de usuarios vamos es más rola o más lateral es más rola o más lateral y bueno tengo alguna más bueno y me gustaría solicitar pedir esa esa barrera física impide el acceso de los 12 y medio hasta la otra superficie se eliminará se eliminará es que ahora mismo es muy fácil hay corcheras cuando van a hacer un cursillo se ponen las corcheras cuando no se utiliza se quitan las corcheras es que es muy sencillo no hay que enfrentarse tanto a la cadena nadie discute que la piscina hay que modernizarla nadie lo discute es que es una cosa que yo no he oído a nadie que discuta que haya que modernizarla lo que también es cierto que este año y yo como usuario lo veo es que hay agujeros que metes la mano entre 1.40 y en la pared de la piscina esos agujeros no se han arreglado este año no se han arreglado este año este año hay mucha más fuga de agua que el año pasado mucha más y los usuarios de la piscina lo hemos visto y no se ha hecho ese pequeño mantenimiento que se hace un poco tiempo una semana diez días por lo que sea no se ha sumido entonces la fuga es mucho mayor es que hay que hay que predicar por ejemplo estamos hablando de fuga de agua y no hemos hecho actuaciones para mejorar fuga de la cránea bueno me he dicho que hay opiniones de asociaciones sí perdón me he tenido que decir algo por la parte que me toca has hecho dos consideraciones o dos preguntas vale la maquinaria de depuración evidentemente y como digo se pondrá en estudio ahora en septiembre cuando volvamos podría ir en una sala anexa anexa al muro que hay actualmente de forma que se podría dar solución a eso de momento las conversaciones que hemos tenido en el equipo técnico es que queremos evitarlo por no por así decirlo tocar la parte arquitectónica que tiene la piscina vale no añadirle un grano a ese muro continuo que supone el muro de contención que tiene la piscina actualmente pero evidentemente será una solución que consideraremos para poderle dar a esa solución a la nueva ubicación de la depuración de aguas y si haces eso ¿no tendrías que quitar espacio a la piscina? si se consigue encontrar otro espacio de depuración de aguas alternativo al que se ha conseguido en el proyecto se podría utilizar el vaso completo de la piscina y únicamente se eliminaría en caso de que se quisiera seguir manteniendo la solución planteada el metro 10 metro 20 del pasillo perimetral entonces se podría conseguir una piscina de los 49 menos 2,5 metros que hay actualmente unos 46,5 ¿vale? entonces como digo es una opción que se tiene que plantear lo que nos plantearemos ahora en septiembre para encontrar una nueva ubicación a la sala de depuración de aguas que es el criterio por así decirlo que nos ha condicionado una serie de decisiones tan altas ¿vale? al margen de eso comentas también el tema del muro del muro interior ¿vale? evidentemente la piscina se puede hacer sin ese muro interior que esté desconectado o no es no es del todo cierto porque cualquiera puede apoyar el culete en el muro y saltar a la piscina al lado ¿vale? pero el criterio de poner ese muro fue a petición del ayuntamiento para que se tuviera un espacio deportivo que cumplirá con los 25 metros reglamentarios no hay más decisión técnica a mí me da igual hacer el muro que no hacer el muro es una decisión que toma el otro no la toma el otro ¿verdad? 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 Yo voy a contestar un poco a... ¿verdad? 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 Yo creo que este año según dice concejaría personal de mantenimiento hecho el mantenimiento habitual de la piscina referente a las dietas a la pintura y demás el año pasado el día 1 de noviembre se llegó a la piscina 1 de noviembre recuerdo a todo lo que hace ya bastante de eso se llegó a la piscina hasta el borde y en 7 semanas contadas día tras día por parte del que les habla hasta que el agua llegó a ver el suelo de 1,10 y no más de un metro la operación es muy sencilla 820 metros cuadrados de lámina de agua en 7 semanas perdió un metro 10 independientemente de que a lo mejor ahora eso está como si lo que yo era eso parece que se pierde 100 mil metros a lo mejor ahora estamos en 140 mil pero no te digo lo que no lo tendremos que ver porque realmente cuando veamos la situación de la piscina y si te mire enteramos y recordamos cuánto tiempo tarda vaciar un metro dos en las caras que evitamos veremos cuál es la fuga pero yo creo que como dice que así permite que que se haya llevado el mismo de una tarea de mantenimiento habitual que se haya llevado a mí me gustaría dejar una cosa yo me considero deportista creo que tú también lo eres y creo que muchos de los hay aquí también lo son yo personalmente no lo consigo yo digo que no hay gente que no lo me la consigue yo no consigo hacer una instalación deportiva que no permita la competición es una percepción personal a mí me gustaría un nadador tener una piscina de 50 metros por 25 me gustaría me encantaría sería la noche para mí para mí que nada ya pero otras cuestiones que la tendrá que tengamos la posibilidad o no son dos cuestiones diferentes el hecho de que las colcheras que hecha la hora que deberá que la circunstancia que sea yo personalmente la admitimos en cuenta pues yo la admitimos en cuenta donde no llegamos a un tipo no efectivo es una cuestión planteable si hacemos una instalación un único deportiva que tengas en cuenta unas medidas y coincidimos todos en la mayoría estamos aquí es que la solución del pasillo perimetral es la solución técnico más sostenible plantearemos y no sabe el auténtico y no es que hoy y hace tiempo y lo sabe él que vamos a ver otras alternativas de ubicación de la superficie de la sala de lecturación cuestiones técnicas y que administrativamente y legalmente se conciban para maximizar o para minimizar el mínimo posible de la mina de agua la solución que plantea en este caso de poder poner una sala de curación a auxiliar la unidad el mundo es técnico se podrá hacer es técnicamente en migratorio vamos a otras soluciones me parece correcto a mí personalmente por eso me quitar el espacio público de la primera pues tampoco es algo que me da bien poderosamente a la producción y a mí me distinto que mucho que podemos trabajar en varias alternativas pero que la decisión técnica más razonable de mantenimiento y de eficiencia considero aconsejado por los técnicos que es un pasillo implemental creo que no cambiará se puede plantear otras económicamente de diferencia poco considerado que hay otras sí pero que esa entiendo que va a dar más utilidad y mantenimiento y le hablan uno que aquí está de paso y otros que como ustedes todos ahí lo utilizaremos más o menos le dan más utilizan otras personas en el futuro pero que tenemos una estación que ha aguantado mucho tiempo y vamos a intentar consolidar una instalación para mucho tiempo más eficientemente correcta intentando llegar al acuerdo o por así decirlo a la confluencia de todos en el que hay que sustentar el problema de las pérdidas de agua hay que sustentar el problema de la depuración tenemos que hacer eficiente y maximizar al máximo de su edad en esas premisas estamos trabajando y con eso es con lo que con lo que vamos a seguir trabajando y va a dar igual que nos gastemos 19.000 en la ejecución 22 que 3.000 lo evidente es hacer las cosas bien para saber a qué hacer ya sea la responsabilidad por parte del ayuntamiento buscar la financiación que justifique el mantenimiento y la eficiencia sostenible y que no cueste más y más el ayuntamiento desde el lado de los casos es una pequeña conclusión que creo que ha quedado evidente por lo que yo me llevo de esta por favor a ver no a ver yo quería decir que yo lo que ha dicho Julián estoy totalmente de acuerdo simplemente añadir que yo a Julio iba a los campos para natación vamos todo el mundo y no cabemos de que no sirve una piscina más moderna si no caemos en ella yo todos los años voy a la piscina pago por ir a la piscina y quiero mi sitio para nadar si tengo una piscina más pequeña no voy a poder nadar ni yo ni la gente que vamos todos los años esa es mi última piscina y además lo aprecio la sinceridad es que se diga así no hay aquí nadie que vaya a decir que también van a la piscina a tomar el sol y aquí hay un señor que quiere hablar no yo quería decir un poco de esto con respecto a lo que ha dicho del dinero la piscina es un servicio que tenemos en el pueblo entonces se pierde dinero cuando se gana igual que esta toxa que van cuatro pero es un servicio al pueblo es que este señor ha dicho que si con sus impuestos es un servicio al pueblo y ahí no vamos a caber todos en esa piscina porque no sé si ha sido un mes de Julio por la tarde a nadar a la piscina es evidente es evidente entonces si hay otra solución de no tocar la piscina yo por lo menos yo a mí me gustaría que hubiese una pregunta que todo el mundo ha contestado ahora que se dice así la situación es mismo una reflexión que es preferimos tener una piscina que pérdida que una pérdida de lámina de agua ya veremos el tiempo de vida pero que tiene ahí los beneficios pues para muchos lo tendrá que hacer que se arregle y vamos a intentar presentar la mejor sancana posible pero oye todo el mundo se arregló la última cosa y no se está en metiendo la piscina la piscina esa esa no pero usted usted como todo el mundo tiene que ser consciente de dos cosas la piscina pierde algo o tal y mucha y segundo la piscina tiene una deficiente depuración que no punte ¿y se tiene que arreglar? ¿y se tiene que arreglar? porque la otra alternativa no la quiero ni contemplar y no requiero ni contemplar como ha dicho el señor el agua que sea de riego que no sea potable pero se pierde pero hablamos de eficiencia hablamos de auxiliar si a nosotros el ayuntamiento es un servicio público es verdad que cuesta un dinero y el ayuntamiento lo paga esta piscina o casa 38.000 euros hay un mantenimiento y hay un valor social que hay que considerar que tengan ustedes en cuenta que la obligación de una administración pública será hacerlo económicamente más sostenible para poder permitir a los usuarios ganar menos dinero por un servicio y mejorar el servicio mejorar el servicio no es otra humanidad solucionando un problema por favor no sé si María me había aquí estamos con más detalles y a veces por la mañana somos 23 o 24 si miras ahí se puede en 6 y 5 está claro que los usos de la vez y hay días que a las 12 y media o algunas o otra versión o no te queda de querer eso a ver tiene usted que comprender que todo el mundo no tiene el mismo daño que se puede permitir ir por la mañana a la piscina la mayoría de la gente tiene obligaciones por la mañana que cumplir y la piscina va la mayoría de la gente por la tarde que usted no puede ir por la tarde y no quiere decir que tenga una puerta a la piscina o que sobre piscina ¿Alguna pregunta más? Bueno, perdón Bueno, como te comentaba había algunas cosas sobre el tema de la accesibilidad de la piscina sobre el tema de la accesibilidad de la piscina el verano pasado un arquitecto de Invera hizo dos proyectos o dos estudios o dos memorias o dos ideas con que hay de una escalera en forma de U me parece y una escalera lineal pegada al muro están ahí también y daban a la entrada principal a la actual que por cierto tiene menor de nivel que la entrada posterior por lo que son bastante menos hace falta bastante menos metros lineales para poder acceder además de eso también el equipo que gobernaba el nuestro ayuntamiento la entrada de la dictadura es un proyecto para la monta cargas lo digo por el tema de la accesibilidad no solo entiendo la idea Miguel Antonio hay más luego respecto al acceso a esa pista de padel esa pista de padel como en su día dije en el patronato y vuelvo a decir aquí a la pista de padel se puede perfectamente entrar sin tener que hacer ninguna cosa no vamos y es que a la gente incluso va al padel en el parque luego mucho se ha hablado y has reiterado infinidad de veces el tema de la pérdida de agua de la piscina pero yo recordaría que la eficiencia de la red de nuestro pueblo me gustaría que nos dijeras la red el porcentaje de agua que se pierde de nuestra red de agua es a mi parte a margen de eso hay una calle la calle que sube desde la carretera hasta la escuela en su día se decía que no había más de dos metros sino un parche de los orperos de los redentones y de las historias que yo sepa ningún proyecto para regalar es que ahí también se pierde muchísimo muchísimo luego ha comentado Asun que eran 460 pases pero me gustaría recordar que cuando los campos deportivos que se se celebran en Nenguera o alguno de ellos de muchos años que vienen desde el exterior sobre todo el de balón humano aprecian mucho y muchísimo la piscina ese aparte de eso la escuela de verano también está gratis cuando por ejemplo el sábado pasado un recorte de baloncesto también está gratis todo eso hay que contabilizarlo también económicamente que no se pague pero hay que contabilizarlo es que claro ese ingreso es superior porque esa gente ha pagado por la utilización del campus de verano por la escuela de verano municipal y por la historia de estar claro eso también contabilizarlo una parte de ese dinero que pagan entiendo que sería para contabilizarlo para como ingreso de la piscina y luego el comentario de yo también voy a ir a la iglesia aparte de ir a la piscina no, no, lo digo yo también voy a ir a la iglesia la iglesia de la henguera también hay veces que no hay más de 10 personas no hay más de 10 personas el día de San Miguel hay más nadie se plantea en este polo hacer una iglesia planta de 10 iglesias hay dos pistas polideportivas dos pistas polideportivas que son las cadenas del frontón el futbito o también el capagrafisto que son libres y gratuitos su acceso lo cual no quiere decir que no se sepa qué personas están utilizando la instalación punto principal se entra por ahí hay unas instalaciones que son de pago y otras que no pero se sabe quién está en esa instalación y más cuando se ha invertido un dinero para perpetuar esa instalación para mejorar la traducción y que se pertene también con un control de su mantenimiento la piscina no se reduce porque vayan menos o más usuarios la piscina no se reduce porque vayan más o menos usuarios la iglesia no se reduce si hay más o menos y tampoco se han mezclado menos no es que sea una cuestión la piscina la piscina se reduce en su paseo perimetral para solucionar unos problemas técnicos de eficiencia energética y de mejora de condiciones de todos los usuarios no se reduce porque hasta tan legal a reducirlo es que vamos yo o no hemos escuchado lo que se han hecho aquí o vamos por ti en todo caso yo tomo nota de todas las aplicaciones que tienes y las considero y las veo y tomo nota por eso me aprecio que la gente que pueda venir al ayuntamiento en el proyecto de ejecución pueda plantearse el porqué de unas cosas y el porqué de otras es decir que la piscina o la lúa que le merece se reduce porque vamos en el frente eso es un absurdo este ayuntamiento lo que quisiera es no tener que invertir dinero en una estación pública y que funcionara correctamente tenemos que estirarlo a otro tipo de necesidades pero se destina a la pista porque es un problema que es un problema que el problema no lo tiene el ayuntamiento el problema está que hay que verlo hay que asuntarlo y hay que tener la valencia y no ponerlo podemos ir como hasta ahora y no solucionar el problema que se pierde el agua que se pierde el agua que no la ha pagado que la ponemos nadie por favor seamos presidentes hombre que a vos casiamos presidentes si por favor yo quería hacer solo una una pregunta hablando de reducción y todo lo que toda la exposición que se ha hecho yo estoy mayoritariamente de acuerdo pero hablando sí que es verdad que he mantenido todo el tiempo la duda que luego me ha llegado cuando lo ha preguntado Julián esta barrera que se para digamos el largo de la piscina creo que es un aspecto que se debería someter un poco más que a consulta casi a referéndum quiero decir realmente si cuando mayoritariamente la reflexión que me llevo yo es que la gente quiere lo más parecido a lo que ha sido siempre teniendo claro que la parte técnica lo hace lo mejor posible pues bueno nada más quería decir eso que el tema de la barrera es lo que pienso yo que no sé que sea a mí particularmente creo que la gente que bueno que compite a ver cuántos largos se hace pues bueno no sé si se me ha entendido sí yo te he entendido espera sí perdón cuando además el técnico ha dicho que es un aspecto que habéis hablado con el tema deportivo pero ¿ahería que se ha puesto cuando está la escuela del grano o otra cosa que es la polivalencia es lo que lo que precisamente por eso precisamente por esa polivalencia se plantean en una instalación de última generación lo que es un nuevo móvil de acuerdo de forma que tú tienes un nuevo que es motorizado de forma que va y viene por el medio de la piscina y se para la piscina en dos espacios distintos del tamaño que tú consideres puedes utilizar una piscina para coedovic la otra piscina para la natación una piscina para uso recreativo la otra piscina para uso recreativo evidentemente en una instalación de verano como esta nos va a plantear un muro muy bien controlizado la solución es un muro fijo que te permita tener un espacio de 25 metros de largo que es adecuado para una posible competición de natación o de uso deportivo amateur dentro de unas medidas reglamentarias y una piscina de uso más recreativo para que los niños jueguen que incluso puedan meter una pelota sin molestar a los que están nadando independientemente de que haya momentos en el día en los que toda la piscina se va a jugar momentos en el día en los que toda la piscina se va a uso deportivo insisto el muro es una decisión como tú bien dices a valorar por el pueblo por el ayuntamiento por quien sea ahí no hay un criterio técnico el único criterio que hay es que si tú tienes una piscina de 39 metros de largo tienes una piscina de 39 metros de largo si tienes una separación tienes dos piscinas para los dos distintos sin que nadie se moleste más allá de lo que decía Julián de poner una corchera la corchera no te permite dar la vuelta no te permite tocar pared y volver ¿de acuerdo? que en un momento determinado tú tienes todo para uso recreativo tienes las dos piscinas para uso recreativo con una longitud de 39 metros de largo tienes un munito en el medio pero no creo que haya nadie que esté utilizando una punta y la otra ¿me entiendes? entonces es un criterio lógico que se establece para dividir en dos espacios una piscina sin utilizar la solución tecnológica del muro móvil por eso se planteó el proyecto que el pueblo o el ayuntamiento decide que sea la piscina sin muro la piscina sin muro funciona también tranquilamente o sea por eso decía que hay un criterio técnico que obliga a una cosa o a otra es simplemente el sentido común de tener dos espacios polivalentes para usos totalmente distintos sin que unos usuarios se molesten a otros punto más allá más allá de poner la rochera sí a ver qué pregunta es verdad es verdad que hay mucha gente a la piscina y que somos muchos los que estamos dentro van a ampliar la zona del césped porque claro nos plantaron allí la piscina cubierta y nos redujeron muchísimo el terreno la gente también protestamos pero nos escucharon en aquel momento y ahora mismo nos ha producido bastante el césped van a ampliar la zona de soldarín por decirlo de alguna forma porque va mucha gente a la piscina dentro de las mejoras de la propuesta de la piscina está la unificación de la zona de descanso de la piscina que lógicamente al suprimir por así decirlo en la zona de la L que es decir en la zona del tampolín se va a reunificar y ampliar la zona de descanso todo lo que se reduce del vaso de agua se aumenta en la zona de descanso lógicamente no sé si tenemos aquí alguna imagen que se vea mejor esta esta digamos se ve el vaso todo lo demás que se ve hasta la edificación de la piscina y de la caseta y de los escuarios del fútbol 7 todo eso es ampliación de zona de verlo se tiene en cuenta no solo los usos de la piscina que también se tiene en cuenta todos los usos de la instalación y es verdad que hay mucha gente que quiere estar tumbado allí o que hay gente que quiere estar agarrando y como digo es una instalación que tiene muchos usos se amplía todo lo que se reduce se amplía de zona de verlo dentro de césped natural aunque dentro del proyecto está como césped natural dentro de que puede haber variaciones o consultar varias de por otro tipo de pavimentos o si usa quien sea voy a volver un poco atrás a la apreciación que ha hecho Julián y que después ha hecho el compañero y que ha contestado contestar su criterio deportivo su criterio deportivo dentro de las piscinas que pueden ser para hacer una competición deportiva va desde las medidas mínimas 25,5 hasta las medidas máximas de 50,25 de 10 calles de 6 a 10 calles depende de la 25,50 metros el hecho de que tú puedas disponer de un tope que como digo es un tope que va a nivel de agua la referencia visual es la misma tú entrarás y verás todo lo largo de la piscina pero claro es un criterio para tener una instalación que pueda permitir la competición deportiva punto ya sé que a lo mejor mis hijos compiten en otros clubes en otros lugares en el mismo momento y yo entiendo que cuando uno hace una instalación deportiva con un disco deportiva tiene que tener un condicionante de que su utilización pueda ser deportiva en el futuro hay más gente que ha competido aquí y saben cuáles son las circunstancias pero es lo que hay yo es una decisión generalmente deportiva además que creo personalmente que la cualidad de los dos pasos permite que más gente utilice menos utilidados sin molestas depende del uso de la relación del uso que se haga en la gestión ¿entonces el tratamiento es hacerla más grande? no hay más grande porque la gente que se hagan los niños que tienen los gráficos que vienen los de la falsa que la dos pequeños y tienen un uso público pero vamos a ver independientemente de que nosotros tengamos los vecinos tan moderna tan depurada porque la otra alternativa es no tener es no tener que ser la otra alternativa por favor eso es de la previa yo lo digo con sinceridad a mí pero los criterios que el ayuntamiento plantea que surgieran dos problemas que son el tema de la fuma de agua y el tema de la depuración maximizando al máximo la piscina por eso se va a leer la solución y la solución es posible y se va a pusir muchas cosas pero no podemos tener no podemos ni debemos tener pues a mí me gusta ir a la piscina así a mí me gusta ir a otra manera a mí me gusta marxana verde a mí me gusta el área de 50 metros a mí me gusta tener que se pusieran a la depuración claro que hay muchas condiciones y seamos dejando temas la gente lo que quiere es que se mantenga como está lo arregla ¿sí? ¿estás segura de eso? en todo en todo caso en todo caso en todo caso en todo caso haya una alternativa u otra se planteará ¿es muy sentido? ¿es muy mal hecho? bueno pues si usted lo considera soberanamente lo puede decir pero si se puede arreglando como dices que pasa una cosa en casa lo arreglas y queda igual claro ¿por qué contra la renta igual? ¿tiene que quedarse más pequeña? porque la solución que se plantea técnicamente no permite una cosa y la otra básicamente si fuésemos a una solución diferente a uno perimetal prenderíamos medio metro así prendemos dos metros esa es la circunstancia que tener bien bien